Miren, el Tribunal Superior Electoral, después que le había dado ganancia de causa por tres votos, por cuatro votos en contra de uno. Ustedes recuerdan aquella sentencia sobre el PRD de Miguel Vargas Maldonado de una acción que interpusiera Guido Gómez Mazara y un grupo de dirigentes PRDita. Ahora, que Reynaldo Párez Pérez dijo, y todo el país repudió eso, que a esos jueces había que hacerle un juicio político y que hubo presiones antes de la sentencia de esos jueces, incluyendo al presidente del Tribunal Superior Electoral. Ahora, ustedes recuerdan que le quitaron por dos o tres días la escolta militar y que el propio ministro administrativo de la presidencia lo llamó amenazándolo. ¿Ustedes recuerdan eso? Pues miren, la presión que Reynaldo y ese grupo de poder ejercieron sobre los miembros del Tribunal Superior Electoral acaba de surtir efecto. Porque esa gente después, el caso fue al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional desestimó esa sentencia que se supone que en materia electoral es el organismo competente para trazar la pauta de cuestiones contenciosas en cuestiones electorales. Y porque el gobierno quería favorecer a Miguel Vargas a como diera lugar, ¿ustedes se recuerdan de eso? Ahora ese tribunal se plumió, le cogió miedo a que lo injudiciaran y lo destituyeran. Oigan cómo es que está este país, qué porquería de seres humanos y qué porquería de justicia nos gastamos nosotros en este país. O sea, una simple amenaza, una simple amenaza del secretario general de un partido que está en el gobierno, fue suficiente para que esa gente entonces cambiara su posición. ¿Creen ustedes si con una simple amenaza para un aliado, ese tribunal se echó para atrás, que esa gente son confiables cuando se produzcan las elecciones generales y que entonces se produzca un conflicto que el tribunal tenga que dictaminar? ¿Qué ustedes creen que van a hacer? ¿Nada más tienen que meterle miedo desde el poder? Entonces, este país está corriendo un gran riesgo. Y además, vean qué tipo de funcionarios más cobardes nos gastamos nosotros porque si fueran gente íntegra, se mantienen ahí. No, no importa que no hagan juicio, no importa que abusen del poder, esta es la posición correcta. Y mantener esa posición. Ah, no, pero ellos con una simple amenaza de un hombre tan arrogante y tan prepotente como Reynaldo Párez Pérez. Entonces, la oposición política que va para las elecciones a competir con el PLD, que debió haberse pronunciado de manera contundente sobre eso, y no lo ha hecho. Es más, yo creo que el único programa que está hablando de esto en este país soy yo, porque yo he oído programas buscando a ver a qué se refiere, y nadie ha hablado de eso. Una sentencia que ese tribunal ha dado ahora la cambió después de la amenaza del PLD. Entonces, ustedes creen que esa Junta Central Electoral y ese Tribunal Superior Electoral son confiables, van a actuar de manera correcta en algo que perjudica al PLD. Este país va a correr un gran riego porque esta gente van a querer quedarse en el poder por la buena o por la mala y van a utilizar todo tipo de triquiñuelas.